¿Estáis arriba, en la sala de arriba? Vale, ahora os van a poner la presentación en el proyector, ¿vale? Es que no sé qué pasa aquí, que falta un cable que no me deja enviarla y no soy capaz de ponerosla yo, pero ahora os la pones ahí, ¿vale? A ver, chicos de Conteberra, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Cómo lo lleváis? ¿Estupendo de la vida? Bueno, ¿cómo que no? Pero se acaban de espectar. Antes cortarlo, ¿sí? Esto es lo más fácil del mundo mundial. A ver, venga, que empezamos. Recopilación, ¿qué vimos hasta el momento? Venga, ¿quién me lo dice? A Gunt. Vale, vimos a Gunt y a los que estaban con él. Y todos sus amigos, ¿vale? Muy bien. ¿Por qué empezamos con Gunt? Venga, esta es una pregunta fácil. Porque fue el padre de la psicología. ¿Cuál es la psicología moderna? ¿Qué quiso hacer de la psicología una ciencia independiente? Con la diversidad que tenía en otras disciplinas hasta el momento. ¿Bien? ¿En qué es el centro Gunt, más o menos? Venga, hombre. Estoy pues yo voy con un petardo ya y ya lo digo todo. ¿Qué quiso Gunt, sobre todo en su primera etapa? Método riguroso, experimentos muy sencillos y ver cuáles eran los contenidos de la mente, ¿no? Sí. Para eso sometió a todos los estudiantes que tenía a su alcance a experimentos perfectivos muy sencillos. Les hizo un poco mediciones de cuánto tiempo tardaban en reaccionar y les pidió que les conté un poco lo que estaba pasando. Y con eso, ¿qué pretendía? Inferir lo que estaba pasando en la mente del individuo. ¿Bien? Segunda etapa de Gunt, ya no es un estudio de la mente individual, sino la mente colectiva. Con los productos, el arte, los textos y tal. Bien. Eso fue el primer capítulo. En el segundo capítulo vimos continuadores de Gunt. Tichner, con eso de querer saber que en la mente está todo como... ¿Cómo se llama esto? O 40.000 que quería el tío... Bueno, me saldrá. Sensaciones, ¿no? Como era. Bueno, ya me saldrá. Continuadores de Gunt y personas contemporáneas de Gunt que cogieron su método y lo aplicaron a procesos mentales superiores. Ebenhals y la escuela de... Burgo. ¿Vale? Ojo que la escuela de Burgo dijo, voy a explicar tu método, pero para ver cómo se produce el pensamiento. Y llegaron a la conclusión de que había pensamiento sin imágenes. Algo que era totalmente contrario a lo que nos había dicho Gunt. ¿Bien? ¿Vale? ¿Veis que nos hemos centrado principalmente en lo que está pasando en Europa, en Alemania, concretamente en ese momento? ¿Vale? Pues ahora vamos a dar salto de continente. Nos vamos a ir a Estados Unidos con dos teorías o dos corrientes totalmente distintas. Una que es el funcionalismo y otra que se llama la psicología comparada. ¿Vale? Funcionalismo. ¿Qué entendemos por funcionalismo o funcionalistas? Psicólogos que lo que están interesados es en no tanto qué vale es el contenido que la mente, si son imágenes, si son percepciones, si son sensaciones, como qué es lo que yo puedo hacer con esa mente, qué acciones la mente puede realizar, cuáles son las funciones que tiene esa mente humana. ¿Bien? Psicología comparada, entendida como yo voy a hacer una comparación entre la mente humana y la mente de los animales y voy a tratar de ver si los animales son capaces de tener un comportamiento inteligente. ¿O cómo es la evolución de la inteligencia en las distintas especies que están llegando al ser humano? ¿O hay posibilidad de razonamiento en especies como pueden ser los monos? ¿Veis las dos disciplinas? Está claro que esta de aquí, que es el funcionalismo, es totalmente opuesto a lo que vimos hasta el momento. Hasta el momento yo quería saber de qué se compone la mente. Ahora digo, oye, que me da igual de que se componga, me da igual que sea, pensamientos y imágenes. Imágenes, sensaciones, emociones, percepciones. A mí me interesa saber qué puedo hacer con ella. ¿Vale? Yo me voy a centrar aquí en qué utilidad tiene, qué partido le pueda sacar. ¿Bien? Y aquí voy a ver, oye, los seres humanos somos los únicos que somos inteligentes o la inteligencia ha sufrido una evolución. Hay rasgos de vida inteligente, animales inferiores como pueden ser, yo que sé, por los primates. ¿Veis la diferencia? Vale, pues vamos a empezar con esta primera, que es el funcionalismo. ¿Vale? El funcionalismo que se considera como una disciplina, una corriente o una teoría, puramente americana. Ya sabéis que los americanos son muy pragmáticos y muy útiles. Y si a algo le pueden sacar partido les interesa. Si no le pueden sacar partido, lo desechan. Entonces, el funcionalista se considera una corriente totalmente americana, pero no se considera una única disciplina. Y tiene una doctrina de conocimiento estructurada. ¿Vale? Son muchos teóricos que tienen el punto en común de decir, oye, a mí lo que me interesa es que la psicología sea algo útil. ¿Vale? Algo útil no sólo a lo que es el estudio de la mente humana, sino a lo que es el estudio de la mente en la sociedad, del trabajo, de la genética. Y lo aplica a todas las disciplinas a las que ellos quieren estudiar. ¿Vale? Pero no es una escuela en sentido estricto. No tiene un único autor. ¿Vale? No tiene una doctrina sistematizada. ¿Bien? Viene bien. Vale. ¿Por qué surge el funcionalismo en Estados Unidos? ¿Qué es lo que da origen a que haya esta serie de autores que se centran en saber cuáles son las acciones que tiene la mente, qué funciones de desarrollo y demás? ¿Vale? Surge en Estados Unidos, pero tiene dos antecedentes teóricos. Uno que es puramente americano, que es el pragmatismo. Esta corriente sí que es típicamente americana. Ojo, pero tiene un antecedente teórico que no es propio de los Estados Unidos, sino de Inglaterra, que es el darwinismo. Darwin con su teoría de la selección natural, la evolución y demás. Además de estos dos antecedentes teóricos, hay unos cambios que se producen en Estados Unidos a finales del siglo XIX que fomentan que ahí se den los principales autores funcionalistas, que son un cambio social que ahora veremos. ¿Vale? ¿Quién es el que va a definir lo que es un funcionalista sin necesidad de que sea su líder y sin necesidad de que diga bueno, voy a asentar las bases y voy a estructurarlo todo? Este señor de aquí. ¿Vale? James Angel. Es el que se encarga, veis, a finales del siglo XIX, principios del XX, de decir mira, no somos una escuela luso, no tenemos un líder, no tenemos una doctrina muy estructural y demás. Pero todos los funcionalismos, todos los funcionalistas nos caracterizamos por tal, tal y tal. ¿Bien? Primero antecedente de lo que se puede encontrar o lo que se puede considerar el funcionalismo. Darby. ¿Qué me está diciendo Darby en consultoría de la selección natural? Que lo que le sirve al individuo se transmite a sus descendientes. ¿Vale? Que hay una adaptación del individuo al entorno. Que hay una selección de determinados caracteres que son beneficiosos. ¿Qué me está dejando entrever? Que lo que me sirva me vale. Lo que no me sirva para sobrevivir lo tengo que desechar. ¿Vale? El sujeto no es un ser pasivo, sino que es una ser que cambia en función del entorno en que se encuentra. ¿Vale? Que tiene una serie de funciones adaptativas. ¿Vale? Para adaptarse al medio ambiente en el que tiene que hacer sus funciones. Pues ese papel activo que tiene que cambiar en función de los estímulos, ese papel de selección natural, los funcionalistas lo llevan a la mente. ¿Cuál será la principal función de la mente? Elegir entre opciones y demás. ¿Vale? El primer antecedente teórico de lo que es el funcionalismo. Una corriente que no es americana, que es europea. ¿Bien? Os digo yo. ¿Por qué se da en Estados Unidos y demás? Porque hay una serie de cambios sociales que fomentan, ¿vale? Que los intelectuales se centren en saber cuál es la función de la mente. Se pasa de un estado en el que la gente vive en provincias o vive en pequeñas comunidades a grandes ciudades, la industrialización y demás. ¿Vale? ¿Qué pasa? La psicología tiene que responder a... Oye, ¿qué pasa? Yo ya no tengo mi identidad porque perteneco a una comunidad pequeña. Yo ahora soy un ser social, que me muevo aquí. ¿Cómo voy a conjugar mis necesidades individuales con las necesidades de la mente colectiva o de lo que es la sociedad? ¿Vale? En este cambio de la gran industrialización y demás, ¿qué me interesa? Poner orden. ¿Vale? Me interesa quedarme con lo que me pueda servir para avanzar y desechar lo demás. ¿Bien? Segundo antecedente teórico de lo que se puede considerar el funcionalismo. El pragmatismo. Esto sí que es propio, propio, propio de los americanos. Donde ponen el énfasis en la acción. En lo que sea útil, en lo que me sirva para el día de mañana. ¿Vale? Donde ponen en énfasis en qué, en cómo va evolucionando el conocimiento, cómo va cambiando, cómo pongo a prueba las verdades que creían y refutables, cómo tengo las consecuencias del comportamiento, ¿vale? Y voy haciendo ajustes, ¿vale? Esta corriente, pragmatismo, que sí que es típica americana, tiene dos grandes autores. Este señor de aquí, y este señor de aquí, William James. Y los dos van a señalar lo importante que es centrarse en la acción, en la actividad, en la función, en lo que puede sacar lo partido, en lo que sí y en lo que no. ¿Vale? El cambio constante, todas estas cosas. ¿Os quedáis un poco con la idea? ¿Qué tenía yo hasta el momento? Algo muy estático, muy, esto es lo básico, junto a varias básicas, tengo algo más complejo, junto a algo más complejo, tengo algo superior. ¿Visteis el cambio del enfoque? Ahora es, me da igual que sea básico, ¿para qué me sirve? Todo esto está cambiando, está evolucionando, tengo un papel activo, me tengo que mover, me tengo que tal, ¿veis el cambio? En ese cambio constante, este señor de aquí, me dice, que no hay verdades universales, que no hay conocimiento universal, ¿vale? Que cualquier creencia y conocimiento, esta es verdad, en función de que yo tenga un resultado que me sirva, algo práctico, ¿vale? Y que esa verdad es cambiante y el conocimiento evoluciona. Eso de que no hay verdades universales, Pierce le llama máxima pragmática. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? ¿Y qué me dice? Que al igual que los organismos se adaptan al entorno y ponen a prueba sus hábitos, como me decía Darwin, los seres humanos lo que ponemos a prueba son nuestras ideas y nos quedamos con aquellas que nos resultan beneficiosas o que nos resultan útiles. Conocimiento también cambia. ¿Lo entendemos? Segundo autor pragmático, este señor de aquí, William James, ¿vale? Que publica en 1890 su obra Principios de psicología, donde nos habla de su medio de vida pragmático, ¿vale? Si Pierce me dice que el conocimiento cambia y evoluciona, James me dice que lo que cambia y evoluciona son las creencias y que me tengo que quedar con aquellas que son beneficiosas para el individuo, ¿bien? O las que son beneficiosas para el individuo son las que son válidas, con lo cual cambian, evolucionan, tan, 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 tan. Vale, dos teorías o dos rasgos o dos apuntes o dos constructos que me dice este señor de aquí. James, la teoría motora de la conciencia, que esto es de donde vosotros vais a tener que leer después el texto, y la corriente de la conciencia, ¿vale? ¿Qué es eso que me dice William James de la teoría motora de la conciencia? Ojo, volvemos a lo mismo. No me importa tanto los contenidos de la mente o los contenidos de la conciencia, sino las funciones que esa mente puede realizar. ¿Cuál es la principal función que tendrá la mente del individuo? Es coger, elegir entre disyuntivas, ¿vale? Mediante esa elección, de un determinado contenido mental, se pone en marcha una respuesta, un proceso neuromuscular. ¿Por qué este contenido y esta respuesta están unidos automáticamente? ¿Bien? ¿Lo entendemos? ¿Vale? Y lo que hace la conciencia no es determinar automáticamente la respuesta, sino escoger el contenido que está unido, ¿vale? al proceso neuromuscular. ¿Lo entendemos? Os habéis quedado un poco callados. Sí, vamos a ver. Este hombre, según este hombre... Pero eso no es una reacción estímulo, digo estímulo. Él dice que hay un paso intermedio, ¿vale? Los estímulos... Ahora veremos cómo hay otros que te dicen que los estímulos son significativos siempre y cuando te sirvan para lo que estás haciendo en este momento. Si no, pasan desapercibidos. Eso es otro autor que veremos más adelante. Lo que este hombre te dice es... Mi mente, la única función o la más importante que va a tener va a ser elegir. ¿Vale? Elegir los contenidos mentales. Los contenidos mentales que veis que es muy parecido a lo que nos decía Guntz. ¿Vale? Lo que tengo dentro de mi mente. Pues... La mente, en este caso, pone el foco en un determinado contenido mental. No estímulo, porque el estímulo es externo, sino que sería un estímulo más bien interno o una asociación interna. Y mediante esa elección de ese contenido mental se pone en marcha una respuesta. Porque contenido mental y respuesta están asociados. Entonces la función que tiene la mente es previa. Es escoger el contenido mental. Venga, dale, dale una vuelta. A ver. ¿Lo vemos? ¿No lo vemos? ¿Qué me decía Guntz? Que los contenidos son previos. Que es lo básico de la mente. Estos me dicen que no. Que lo básico de la mente no son los contenidos mentales. Los contenidos mentales están ahí almacenados. Que lo básico de la mente es la función que tienen. En este caso es escoger los contenidos mentales. Y esos contenidos mentales están irremediatamente asociados a un proceso neuromuscular. Una respuesta. Lo que es automático es el contenido y la respuesta. Pero lo que es previo es la función de la mente de seleccionar ese contenido mental. ¿Bien? Vale, entonces. Segundo desarrollo de William James. Lo de la corriente de la conciencia. ¿Vale? La conciencia será como una corriente llena de contenidos mentales. Y lo que habrá será que, pum, seleccionar o hacer un foco atencional sobre uno de esos y escogerlo. ¿Vale? Entonces, él le llama conciencia o corriente de conciencia a un flujo que se interrumpe y segmenta en distintos contenidos mentales cuando la mente los selecciona. ¿Bien? ¿Lo entendemos? No lo entendemos. Tenemos una serie de dudas. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sigo o no sigo? ¿Y los contenidos mentales serían sensaciones, percepciones, imágenes? Ahí es cajón de sastre. Como le llamas contenido mental, puede ser cualquier cosa. Puede ser una imagen, puede ser una sensación, puede ser lo que sea. ¿Vale? A mí lo que me interesa no es de qué se compone. A mí el contenido me importa. Estoy hablando como si fuese William James. El contenido me importa. Chama y X. Como si le quieres llamar. Idea. A mí lo que me interesa es el paso previo. Es qué función hace la mente con esos contenidos. Escojarlos. Entonces, ¿qué es? La conciencia es un flujo. Una serie de contenidos. ¿Vale? Que de repente la mente pone el foco atencional en uno de ellos y selecciona uno. Como selecciona uno, la respuesta es automática. ¿Vale? ¿Vale? Paso previo. ¿Qué decíamos de este señor de aquí? Este señor es el que me va a dar la respuesta o el que me va a dar la definición o el que me va a dar la definición. Las características de lo que son los funcionalistas. Y me lo va a oponer a otra corriente que vimos antes, que es el estructuralismo. ¿Qué me decía el estructuralismo? ¿Qué me decía Tichner? Que muchas imágenes forman una imagen compleja. Muchas imágenes complejas, uno no sé cuánto. ¿Sabes? En plan, todo por asociación. Todo sumando. Pero que a mí lo que me interesa es lo básico. ¿Qué me va a decir Ángel en el artículo de 1907, la provincia de la psicología funcionalista? Que los que se consideran funcionalistas pretenden definir lo psicológico en términos de operaciones, de acciones. No en términos de contenidos estáticos. No les interesa el qué, sino el cómo y el por qué. No me interesa que el contenido básico sea una imagen. No me interesa que sea una sensación. ¿Vale? Tienen una concepción evolucionista de la psicología. Del individuo como una parte activa. Del individuo como una selección natural. ¿Vale? Y no establecen un corte entre lo fisiológico y lo psicológico. La distensión entre meticuerpos es una distensión metodológica. Pero no de dos realidades distintas. ¿Vale? Entonces, este señor a principísimos a principísimos del siglo XX, en el 1907, me dice que la corriente funcionalista o los funcionalistas como autores aislados tienen estas características. ¿Vale? Bien. Dentro de los que cumplen con estos requisitos, tengo a estos funcionalistas de aquí. Baldwin y John Dewey. ¿Vale? Baldwin y John Dewey, que lo que me van a querer explicar es el origen de las funciones. Esto se entiende de genética, no como de genes, sino como de origen, de génesis, de principio. ¿Bien? Venga. ¿De qué vamos a hablar a partir de ahora? De acción, de acción que cambia, de acción que evoluciona, ¿sabes? Meteros en ese rollito de nada es estático, todo va cambiando en el fondo de los estímulos del medioambiente, pim, pam, pum, pam. ¿Vale? Primero autor, Mark Baldwin, la perspectiva genética. Volvemos, genética referida a génesis, no a génesis, ¿vale? Y dice que la psicología funcionalista se tiene que ocupar del desarrollo de las funciones psicológicas. Y que esas funciones tienen sus propias reglas, ¿vale? O su propia lógica. Y te dice, ojo, estas funciones, las más complejas se constituyen sobre las más simples, pero no se reducen a ellas. ¿Vale? Implican transformaciones, novedades, estas novedades correlacionan con las novedades que surgen en el medioambiente, pero no se limitan a ellas, porque están en el individuo. Y el individuo no es un individuo pasivo, sino que está como parte activa de esa transformación. Bien. Entonces, ¿quién está diciendo aquí? Chicos, me baso en Darwin. Que las funciones cambian, que están condicionadas por el ambiente, que las complejas dependen de las simples, pero que no se basan solo en ellas, que dependen de los estímulos ambientales, pero no se reducen a ellos, porque el individuo, ¿vale? Forma parte de la ecuación dentro de un papel activo. Entonces, las funciones mentales van cambiando, las acciones van cambiando. Bien. Rasgos de este señor de aquí, o conceptos que maneja este señor de aquí. Y, lógica genética, reacción circular, imitación y selección orgánica. Todos estos conceptos, ¿vale? Forman parte de su teoría. Y dentro de esa concepción que tenía, de las funciones psicológicas superiores dependientes de las sencillas, pero no simplemente con ellas, del cambio y demás. Bien. Primer concepto de Baldwin. Lógica genética. ¿Qué me dice este señor? La lógica genética es la exposición completa de todos los resultados objetivados de la actividad humana a lo largo de la historia, plasmados en el arte, la ciencia y los demás productos culturales. Estos productos colectivos reproducen parcialmente el desarrollo de cada sujeto individual. ¿Dónde voy a poder ver el producto de las funciones mentales? En todas estas obras de arte de aquí. En la evolución de todas esas obras de arte a lo largo de la historia. Porque a medida que se vayan poniendo cada vez más complejas y que se vayan complicando, va a querer decir que el individuo ha adquirido nuevas funciones que no tenía hasta el momento. Y ese desarrollo cultural que se produce a lo largo de la historia, está reproduciendo el desarrollo, ¿vale? O las etapas evolutivas de un individuo particular. ¿Bien? Pero eso no parece corresponderse ya a un leí en el libro y me he hecho posa de idea. Es así. Yo quiero estudiar el producto de una función. ¿Vale? Y el tío te dice, el producto de una función lo tienes en las obras de arte. ¿Por qué? Porque viendo la evolución de las obras de arte, tú vas viendo cómo los seres humanos como especie van adquiriendo determinadas funciones que hasta el momento no lo tenían. Y es más, te teoriza que hay una correlación entre las funciones que yo voy adquiriendo como especie, plasmadas en los productos del arte, etcétera y demás, con las destrezas que va cogiendo el individuo a través de su desarrollo. Cometelo como quieras, pero esto es lo que yo te digo. No vas a decir en plan de rollo. Entonces, ¿quieres saber dónde está la función? La función la tienes aquí. Función colectiva, productos de arte, etcétera, no sé qué. Función individual plasmada a través de esa evolución. Puto y pelota. Tened en cuenta que lo que vamos a ver hasta ahora, bueno, hasta que no llegamos a 1900 y pico, 1940, 1960, es todo teoría. ¿Vale? Corroboración, si es muy experimental, sí. Pero si no, simplemente es teoría. Teoría de lo que yo creo, o la explicación que yo creo, que es la mente. ¿Vale? Y el tío te lo dice así. Y reacción circular, para él es la definición de una función. ¿Por qué? Es una acción que se repite hasta que satisfece la necesidad de un organismo. Ojo, si la necesidad queda satisfecha, la acción cesa, aunque yo tenga el mismo estímulo. Las acciones sufren variaciones mediante el contacto con los objetos en un proceso que se vuelve cada vez más complejo y con relaciones jerárquicas entre las distintas reacciones circulares. Entonces, ¿qué te está diciendo aquí? Que hay reacciones complejas y reacciones simples. Hay funciones complejas y funciones simples. ¿Vale? La respuesta que se repite en función de unos estímulos. ¿Vale? Y que va cambiando a medida que los estímulos se van volviendo complejos y demás. ¿Para qué? Para satisfacer la necesidad del organismo. Pero te especificas una necesidad interna, externa. No, una necesidad. Y aquí te lo comes con patatas. Pero por aquel entonces ya se había instaurado la experimentación, al menos en la mínima medida. Se había. Pero tú ten en cuenta que estás hablando de una disciplina que todavía no es disciplina independiente. Entonces, había experimentos en el campo de la medicina, de la percepción, de lo que tú quieras y demás. Pero esto que te está diciendo de funciones y que ahora te van a hablar de funciones sociales, todavía no era un campo de cultivo. Entonces, ¿dónde va a haber mucha experimentación? Por ejemplo, en la primera parte de UNS, donde el tío sí que hace experimentos propios de percepción y demás. Pero en la segunda parte de la teoría de los pueblos es la interpretación que él hace, pues, avalada con datos y demás para una experimentación. Sí, sí, sí. Esto me odio decir esa cosita. Sí. Volviendo un poquito atrás. ¿James Angel era psicólogo o no, pero solo hizo definir el...? Bueno, 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 el psicólogo no era. Porque todavía no estaba instalado como... Él lo que hizo fue un rango de síntesis. Es decir, esto que se está produciendo aquí, esta corriente que estamos teniendo, se basa en tras, tras, tras. Nada más. O sea, que tampoco es muy relevante. A ver, es relevante hasta el punto de vista de que él puso, por decirlo así, el énfasis en lo que caracterizaban los funcionalistas. Pero no aportó más allá de una labor de síntesis, ¿vale? Y ya veis que él publica un artículo, no publica un tratado. ¿Vale? Pero, por decirlo así, es significativo porque marca el hito de lo que se puede considerar un funcionalista. Pero es como cuando, vamos a ver ahora Watson, que Watson lo que define al conductismo es el manifiesto conductista, que ni siquiera es un libro, que es también una conferencia de la Apo o el resto. ¿Vale? Venga. Reacción circular entendida como función. Ojo. Reacción circular aplicada a un contexto social será la imitación. ¿Vale? La imitación es la versión social de la acción circular, solo que en lugar de estar dirigida a un objeto, está dirigida a una persona. ¿Vale? Ojo. Darwin también en la teoría de Baldwin. ¿Por qué? Porque este nos habla de selección orgánica. Los organismos aprenden comportamientos que le ayudan a sobrevivir, a incrementar su capacidad de supervivencia. Estos comportamientos se transmiten a los descendientes, no mediante los génesis, pero sí mediante otros medios. De este modo, el comportamiento de los individuos determinará quiénes sobreviven y qué genes se heredan, dando lugar a mutaciones, a distintas especies. ¿Vale? Esto es Darwin 100%. ¿Vale? Según doctor, típicamente funcionalista. ¿Os suena lo del arco de John Dewey y demás y tal? ¿Vale? ¿Qué me dice John Dewey? Que yo lo que no puedo considerar estímulo y respuesta como dos realidades aisladas, sino que están relacionadas. Una estimulación física se convierte en estímulo psicológico cuando es relevante para lo que yo estoy haciendo en ese momento, para la función que estoy realizando, para la acción que estoy llevando a cabo. Es decir, significativo para lo que el sujeto está haciendo en ese momento. Un movimiento corporal solo se convierte en respuesta en sentido psicológico cuando incluye algún propósito, o sea, un determinado uso del estímulo orientado a conseguir algo. Este señor de aquí, Dewey, me define también las acciones, las funciones como algo circular. Los estímulos cambian a medida que las respuestas dan lugar a nuevos resultados y las respuestas se transforman y amplían a medida que asimilan. Identifican a nuevos estímulos, ¿vale? Divide la actividad psicológica en instintos, hábitos e inteligencia, ¿vale? Ojo, aquí ya me está clasificando lo que se considera un comportamiento real y lo que se considera un comportamiento inteligente. Los instintos son comportamientos heredados, innatos, lo que yo me transmito a través de los genes. Entonces, los hábitos son comportamientos aprendidos pero estabilizados. Y la inteligencia es el comportamiento consciente orientado al enfrentamiento de situaciones novedosas en las cuales los hábitos ya no me sirven, ya no me vale una respuesta automatizada, ya no me vale una respuesta innata. Entonces aquí tengo que poner en marcha el funcionamiento inteligente. Esta distinción de instinto, hábito e inteligencia es lo que vamos a ver a continuación cuando yo trate de describir si los comportamientos animales son inteligentes o no. Porque todo comportamiento animal que no pueda explicar por instinto o por hábito, ¿qué será? De instinto inteligente, ¿vale? Venga, sigo. Vale, ojo, la finalidad de todo esto de los funcionaristas, ¿qué era? Poner un poco de orden en el descalabro que se estaba produciendo en Estados Unidos a finales del siglo XIX, ¿vale? Ese cambio social que se producía de individuos que pasan de vivir en pequeñas comunidades a vivir a grandes ciudades, ¿vale? Aquí muchos funcionalistas se tratarán de preguntar o tratarán de responder qué es más importante, el individuo o la sociedad, ¿vale? Eso es lo que hará o lo que tratará de poner en orden este señor de aquí, George Mez. Si el funcionalismo surge en una época en la que, por decirlo así, los valores tradicionales ya no me están sirviendo, porque lo que eran las comunidades pequeñitas ya no hay, sino que hay grandes ciudades, industrialización, afinamiento, etc. y demás, ¿vale? El individuo pasa de vivir con muy poca gente a vivir en una gran sociedad. Tiene que haber algún punto de común. ¿Qué será más importante, el individuo o la sociedad? Podrán llegar a entenderse, toda esta historia y demás, ¿vale? Este señor de aquí, ¿qué me dice Mez? En fin, Mez concibe al sujeto de manera activa y no como producto del ambiente, sino como alguien con capacidad para transformarlo. Para él, sujeto y ambiente se construyen y modifican recíprocamente. Recíprocamente, volvemos al concepto de circularidad, de cambio constante, de uno depende de la otra, ¿vale? También me habla de comportamiento inteligente, pero lo que me gusta de este señor de aquí es que me habla de cosas sociales o de que los comportamientos individuales les dan un matiz social, ¿vale? Él me habla de acto, como de un impulso que mantiene el proceso vital mediante la selección de ciertas clases de estímulos que necesita. De tal modo, el organismo crea o conviente. El estímulo es la pasión para la expresión del impulso. Los estímulos son medios, la tendencia es la cosa real. La inteligencia es la selección de los estímulos que liberarán y mantendrán la vida y ayudarán a reconstruirla. El propósito no tiene que estar a la vista, pero la manifestación del acto incluye la meta hacia el cual se dirige. El acto es una tecnología natural en armonía con una manifestación mecánica, ¿vale? Esto es lo que él describe como acto, ¿vale? En conclusión, ¿quién me está diciendo en este párrafo de aquí? Que la conciencia y la inteligencia es activa, selecciona los estímulos, ¿vale? No de una manera pasiva, sino de una manera activa, y que los estímulos y respuestas cambian constantemente, ¿vale? Uno en función de los otros. ¿Quién me estaba diciendo esto hasta el momento? Todos los que vimos antes. ¿Lo entendéis? Vale, el acto en clave representacional, acto o comportamiento entendido o dirigido para comunicar a dos personas, se transforma en un gesto, con significado. ¿Bien? ¿Lo entendemos? ¿No lo entendemos? El gesto es algo objetivo, un consignificado compartido. Lo que se convierte... ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Bien? Este señor que pensaba que la conciencia y la inteligencia eran lo mismo. Que la función principal de la conciencia era seleccionar los estímulos, y que eso solo podía ser una conciencia inteligente. Un tipo de logro. O sea, que éramos todos superinteligentes. Somos todos superinteligentes. ¿Vale? ¿Dudas hasta el momento? ¿Entendimos? ¿No entendimos? ¿Tenemos claro más o menos cómo son los funcionandistas a lo que se dedican, a lo que piensan, etcétera y demás? ¿Sí? Pues entonces, ¿a qué se dedican? Venga. ¿Qué conciben la mente como algo activo? ¿Qué emociones de la mente? Justo, las funciones de la mente. ¿Qué conciben? ¿Qué conciben de la conciencia? Que es algo activo, que selecciona los estímulos que le rodean, que emite una respuesta, que va cambiando función de los estímulos que le van llegando. ¿Vale? Todo eso nos da la idea de que es algo constante, cambiante, ¿vale? Como lo que son las reacciones circulares que me decía este señor y demás. ¿Vale? ¿Qué hemos visto antes de estos señores? Que la mente es algo estático, es una acumulación de cosas. Una acumulación de cosas simples forman cosas complejas y una acumulación de cosas complejas forman cosas superiores. ¿Veis el cambio de perspectiva, más o menos? Vale, pues todas estas corrientes que hemos visto ahora son autores o psicólogos que se consideraban funcionalistas. Porque tienen esas características. Conciben la mente como algo activo, se basan en Darwin, se centran en la función, no tanto en el contenido y demás. ¿Vale? Bueno, segunda teoría o segunda corriente que vamos a ver. La psicología comparada. ¿Qué voy a ver ahora? ¿Qué voy a tratar de yo de darme respuesta como psicólogo comparado? Voy a tratar de ver si hay organismos que no son seres humanos, que tienen la capacidad de los seres humanos de ser inteligentes. ¿Bien? ¿Quién va a iniciar todo esto? Este señor de aquí, Romanes, con su método que se llama anecdótico. ¿Por qué se llama anecdótico su método? Porque él se dedica a observar comportamientos de los animales sin una cierta rigurosidad. Simplemente recopila anécdotas que él ve y las sintetiza y las elabora y las recopila en lo que él quiere elaborar como tratado de psicología comparada completa. ¿Vale? Que le llama inteligencia animal. Entonces, a través de esa recopilación de acciones que hacen los animales, de un método totalmente anárquico, por decirlo así, él hace inferencias de lo que es el comportamiento inteligente animal. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿En qué cae Romanes en atribuirle a los animales un comportamiento inteligente que no tiene por qué tener? ¿Qué? En el antropomorfismo, por ejemplo, llega a decir que los cerres y los monos son capaces de ser hipócritas. ¿Esta año? A lo loco. ¿Vale? Pero este señor es el que inicia o el que empieza a hablar de qué hay en común entre seres humanos y animales. Y si los seres humanos o no son inteligentes. ¿Vale? Para un poco superar las deficiencias que tenía este señor de aquí, viene este señor de aquí. Que lo que me hace es una regla sencilla para saber si el comportamiento de los animales es inteligente o no. Que llama Canon de Morgan. ¿Vale? Él me dice, el comportamiento animal puede ser producto de un instinto, de un hábito o puede ser producto de la inteligencia. Lo que vimos antes en los funcionalistas. ¿Vale? ¿Cómo voy a ser capaz de discriminar si un comportamiento es producto del instinto, del hábito, de la inteligencia? Pues aplicando una regla sencilla que yo voy a llamar Canon de Morgan. Y que dice que en ningún momento podemos interpretar una acción como resultado del ejercicio de una facultad psíquica superior si la puede interpretar como resultado del ejercicio de otra que se mantiene en un nivel inferior a la escala psicológica. O sea, si un comportamiento de un animal puede ser producto de un hábito, no puedo decir que es producto de la inteligencia. Y si un comportamiento animal puede ser explicado por un instinto, no puedo decir que es producto ni de un hábito ni de la inteligencia. Entonces, este Canon de Morgan pretendía un poco poner orden en lo que habían hecho antes del método Romanes. ¿Vale? Pretendía decir, oye tío, no te tires el moco, no me empieces a decir que todo lo que estás viendo en un mono es inteligente porque hay determinados comportamientos que pueden ser explicados por algo mucho más sencillo y muchísimo más filogenéticamente más antiguo. ¿Vale? Si puede ser explicado por estos dos de aquí, quiere decir que no es un comportamiento inteligente. Pero algo igual se puede explicar en un principio por la inteligencia y con el tiempo se lo vale. ¿No? ¡Ah! Sí, pero no. Vamos a ver. Una cosa es que tú adquieras un comportamiento o una respuesta, ¿vale? Por un comportamiento inteligente, entonces será producto de la inteligencia. Pero si ese comportamiento lo puedes explicar por un hábito o por un hábito, lo que no puedes es decir que es producto de la inteligencia. ¿Vale? Ojo, explicaciones del comportamiento animal basadas en movimientos de las plantas, en lo que se llama tropismo. Movimientos automáticos estereotipados de las plantas en respuesta a una estimulación física. Esto es lo que me dice, este señor de aquí, lo es, ¿vale? Que dice que el comportamiento animal y el humano se puede explicar por movimientos automáticos. Si se puede explicar por movimientos automáticos como pueden ser los tropismos, ¿qué quiere decir? ¿Que habrá comportamientos inteligentes? No, ¿vale? Otra explicación mecanicista, la de esta señor de aquí, Jennings, que me dice que todo se aprende por lo que me decía Morgan, de ensayo y error. ¿Vale? Este principio de salio y error es el que puede emplearse para describir multitud de fenómenos distintos, incluyendo el comportamiento de los organismos más simples. ¿Comportamiento inteligente? No. ¿Vale? Último autor de la psicología comparada, este señor de aquí, Yerkes, y este me dice todo lo contrario, esto estudia con primates, ¿vale? Y sí que está viendo comportamientos de los primates que se pueden considerar, ¿vale? Como comportamientos inteligentes, incluyendo, venga, que termino y ya nos va, ¿vale? Por último, ¿qué habrá después del funcionalismo? ¿Qué habrá después de la psicología comparada? La psicología animal, ¿vale? Y un punto de inflexión que lo formará el conductismo. La psicología animal de Thor Dijk, que pretende responder a la pregunta de si hay comportamiento animal. Y para eso utiliza cajas de datos a los que me voy dentro y me dice si salen o no salen, pim, pim, pim. Os lo explico la semana que viene, mejor. Sí, sí. Vale. Bueno, sigo la semana que viene terminando esto y pasamos al siguiente. Tú y lo siento, no nos den mucho tiempo. La semana que viene vemos esta última parte y pasamos al siguiente tema. Gracias. 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 Gracias.